El diario Reforma retoma una investigación o parte de la investigación que la Fiscalía General de la República y que la Comisión para el caso Ayotzinapa que se conformó en el gobierno federal pues vienen realizando respecto al caso justamente de la desaparición de los normalistas. Y digo retoma, reforma, porque ya se había dado información, ya se había ido revelando información a cuenta gotas, producto de investigaciones periodísticas y de filtraciones, por supuesto, que la participación del ejército mexicano destacamentado en Guerrero, el ejército concretamente destacado en Iguala, la Policía Federal, la Policía Estatal de Guerrero y las policías municipales en Iguala, en Cocula, en varios municipios allá en el estado de Guerrero, todos junto con cárteles del narcotráfico tuvieron algún tipo de participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde entonces, desde el 26 de septiembre de 2014, o sea, ya seis años y meses de los acontecimientos, pues lo único, digamos, en lo que se ha avanzado o se había avanzado de manera oficial y de manera concreta era que la verdad histórica presentada por la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, el presidente era Enrique Peña Nieto, presentaron con cierta celeridad aquella llamada verdad histórica que no dejó conforme a nadie y que, producto de la reapertura de investigaciones, esa verdad histórica se había venido pieza por pieza para abajo. Pero no había más información sobre el tema y esta filtración aparentemente que recupera reforma y que publica tiene dos impactos fuertes porque le pone finalmente pues una un derrotero de presión a la propia Fiscalía General de la República y al propio gobierno federal sobre el tema. Vamos recuperando la información. Por lo pronto, uno de los impactos es que la filtración de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República recupera las declaraciones de un testigo protegido, exintegrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, que es uno de los cárteles que opera en el estado de Guerrero, identificado en el expediente de investigación como Juan, quien, entre otras cosas, habría declarado que el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, presuntamente recibía mensualmente sobornos por 200 mil dólares por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos como parte de la protección que presumiblemente este hoy funcionario del gobierno de la Ciudad de México, entonces encargado de la seguridad pública federal en el estado de Guerrero, pues hizo de manera indebida. La publicación del diario Reforma publica y destaca que este testigo se refiere a sobornos de la organización criminal a distintos mandos militares, no solamente a García Harfuch, sino a distintos mandos militares y policíacos en el estado de Guerrero para tener la posibilidad de operar con impunidad en ese estado. Juan, el testigo protegido al que hace alusión esta publicación de Reforma, dice que el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas, además de los 43 normalistas, que esta es la otra revelación y este es el segundo impacto, 30 personas más fueron asesinadas por presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos, se les creía presuntos sicarios del grupo de Guerreros Unidos, o sea, más o menos la noche del 26 de septiembre, madrugada del 27, en total 73 personas habrían muerto producto de esta ola violenta. Y concretamente este testigo protegido, pues le digo, habla de que García Harfuch recibió 200 mil dólares mensuales porque él era encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía que hubiera trasiego de droga. Es decir, el encargado García Harfuch, entonces, en 2014 de la Policía Federal en Guerrero, pues daba las facilidades para que el grupo delictivo Guerreros Unidos pudiera traficar con droga. Las declaraciones de este personaje también han dado pie a la captura del capitán del ejército José Martínez Crespo, quien se encuentra detenido y está en proceso judicial en la cárcel del campo militar número uno aquí en la Ciudad de México. La declaración de este testigo protegido o de este testigo de Guerreros Unidos implica además de García Harfuch a otros mandos. Y bueno, pues esto incluye a los batallones 27 y 41 de infantería del ejército mexicano en Iguala, a quienes, según este personaje, este delincuente, les pagaban a los militares de 60 mil a 120 mil pesos según el rango que tuvieran para que pudieran dejarlos operar con total libertad en el trasiego de drogas. Ahora, la otra declaración, la otra fuerte declaración que hace este sujeto es que la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos efectivamente junto con una treintena de personas más en distintos puntos de la ciudad de Iguala en una operación conjunta en la que participaron militares, policías, municipales y estatales y federales y sicarios de la agrupación Guerreros Unidos. Según este testigo de la Fiscalía General de la República, un grupo de estudiantes fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería de Iguala tal como se ha venido insistiendo por parte de los padres de los normalistas desde el inicio de las investigaciones y luego los jóvenes que fueron interrogados en el Batallón de Infantería fueron entregados al Grupo Guerreros Unidos para desaparecerlos. Algunos, dice este sujeto, Juan, ya fueron entregados sin vida, fueron entregados muertos. Según esta versión, la madrugada del 27 de septiembre, horas después de los acontecimientos allá en Iguala, los estudiantes y los presuntos sicarios capturados, o sea, los 43 estudiantes más otras 30 personas, habrían sido, voy a citar lo que dice la declaración, habrían sido destazados, mutilados en una casa de seguridad de la Organización Guerreros Unidos en la colonia Tacuba, 11 de marzo en la ciudad de Iguala. Algunos restos, algunos cuerpos ya destazados fueron llevados a ser cremados, incinerados en servicios funerarios, el ángel también, ubicada los servicios funerarios en la periferia de Iguala. Algunos restos fueron disueltos en ácido. Otros restos que no se alcanzaron a disolver en ácido o que no alcanzaron a ser cremados porque eran muchas personas fueron esparcidos en Taxco cerca de minas abandonadas y en Iguala cerca del pueblo de Coacoyula en el basurero de Cocula y otros de plano tirados al drenaje. Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a las autoridades estatales y federales a dar resultados rápidos de las investigaciones. Se construyó según este testimonio la verdad histórica. Se sembraron en lugares específicos restos, casquillos de bala, pruebas para que la Fiscalía llegara, la entonces Procuraduría General de la República que estaba encabezada por Jesús Murillo Caram como procurador pero el encargado de la Agencia Federal de Investigaciones era Tomás Herón de Lucio, un personaje que hoy está prófugo de la justicia y se encuentra en Israel. Bueno, las cenizas le fueron entregadas por los narcos a un agente de la Policía Ministerial de Guerrero quien se encargó de distribuir estas cenizas y estos restos en el basurero de Cocula junto con otros casquillos y otras pruebas para que pudieran entonces construir la verdad histórica. El mismo día en que se entregaron las cenizas a las autoridades estatales fueron a dispersar los restos e inclusive sembrar casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en Cocula dice el testigo. La declaración de Juan se hizo ante la unidad especializada para el caso Ayotzinapa desde febrero del año pasado en febrero de 2020 y eso sus declaraciones han permitido el hallazgo más concreto que han tenido las investigaciones que es la localización de los restos del Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre otro de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 sus restos fueron encontrados en una cañada este personaje este testigo protegido ofreció la información dio coordenadas y dio puntos exactos donde sabía él que se habían tirado y esparcido restos o incinerados o cenizas o huesos o restos completos y ahí fue donde se localizó este joven y también su declaración permitió la detención del capitán José Martínez Crespo toda esta información ha sido publicada en dos días ayer y hoy por parte del diario Reforma y le digo retomado de información que ya se había publicado en otro momento pero da cuenta de lo que para la Fiscalía General de la República en este caso sería pues la información más cercana respecto al involucramiento de funcionarios hoy en activo como Omar García Harfuch y como efectivos militares y por otro lado pues la confirmación de que la verdad histórica no hay tal y lamentablemente la confirmación de que los 43 normalistas están muertos esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre el tema y dice si la versión publicada por Reforma es cierta recupera el presidente la información y dice si lo se encuentra lo que publica Reforma sin el presidente dice no sé por qué lo publica Reforma ni cómo accedieron a la información pero en efecto eso es lo que dice el expediente de investigaciones de la Fiscalía General de la República sin embargo el presidente esta mañana dice que la investigación no está cerrada y que su gobierno no puede darle carpetazo al asunto que se seguirá investigando pero por lo pronto le insisto confirma lo que publicó Reforma lo que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía no sé cómo lo obtuvieron pero es real o sea no es apócrifo y sí ya se tienen detenidos a más personas ya hay una detención de un capitán del ejército y está abierta la investigación no hay todavía ningún resultado así definitivo y no queremos solo basarnos en una versión por ejemplo esa declaración que dio el Consejo del Reforma pues ahí ya se dice que fue lo que sucedió lo dice un testigo pero no podemos decir esto fue lo que pasó hasta no probar todo y investigar más porque no se trata de hacer otra faramalla otra versión falsa nada más para decir ya se cerró el caso bueno pues esta información confirmada por el presidente López Obrador y fijada su postura esta mañana ha tenido también otros impactos por lo pronto la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia del caso Ayotzinapa anunció que va a presentar una denuncia penal ante la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de la República por la filtración de estos datos del expediente Ayotzinapa es decir la Secretaría de Gobernación va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la Fiscalía General de la República será muy interesante ver cómo avanza esa denuncia porque dicen las filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa y la credibilidad de las instituciones que participan en esta lo que pone en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre por su parte los padres de los normalistas en voz de Vidulfo Rosales Sierra abogado uno de los abogados y voceros del movimiento dijo que ninguno de los padres ningún familiar que han tenido contacto reuniones en el gobierno con la Fiscalía en la Presidencia de la República a nadie se le había informado sobre estas supuestas declaraciones del testigo protegido de la Fiscalía General de la República que como se sabe ahora fueron desde febrero de 2020 y por tanto dicen pues van a estar atentos a confirmar de qué se trata finalmente esta información que el propio presidente ha confirmado tiene validez así el tema que el productor